Bueno, y para nosotros aquí es un gusto tenerle en el canal del fútbol a Jordi Alcibar, jugador ecuatoriano que nos representa de muy buena forma a nivel internacional en el fútbol de la MLS, así que nuestro invitado especial Jordi, un gusto saludarle acá desde Ecuador, y bueno, creo que usted no ha hablado, ¿no? Para los medios ecuatorianos, es de poco hablar, pero todo lo demuestra en el campo de juego. ¿Cómo le va, Jordi? Un gusto saludarle, bienvenido al canal del fútbol, y cómo ha estado por allá por la MLS, qué golazo marcó hace poco, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal? Nada, aquí muy contento por el gol que marqué, y la verdad, que me da un saludo a todos, a los todos de tu radio, ¿no? Sí, a los televidentes del canal del fútbol, y de la radio, por supuesto, también. Bueno, Jordi, ¿cómo lo recibieron en los Estados Unidos? Cuéntanos un poquito, ya hace tiempo que se fue, por supuesto, pero ¿cómo se ha sentido justamente jugando para este gran equipo de la MLS, las diferencias que existen con el fútbol ecuatoriano? Bueno, la verdad, me recibieron de la mejor manera, de verdad, desde el primer día me brindaron toda la confianza, como lo han venido demostrando hasta ahora. Y para decirte, contarte un poco también de la ciudad, pensé que era una ciudad, como decían que era pequeña, pero para mí no es nada pequeño, ¿no? Pero ahí, ahí me estoy adaptando, y me gusta mucho eso. Correcto. Jordi, ¿qué tanto lo sorprendió cuando recibió el llamado de Miguel Ángel Ramírez? Me parece que él ya lo intentó llevar antes, cuando estaba en el fútbol brasileño, pero después se dio todo para que vaya al equipo de un técnico que estuvo acá independiente, conocido. ¿Cómo se dio? ¿Qué tanto lo sorprendió aquello? Para empezar, lógicamente, conversando un poquito de cómo se dio ese traspaso suyo a nivel internacional. Bueno, la verdad, como ustedes ya lo saben, cuando estaba Miguel Ángel independiente, y independiente salió a Inter, no se dio la oportunidad de salir en ese año, y así que tampoco no estaba apresurado. Y yo mismo me dije, tranquilo que en algún momento Miguel Ángel va a estar en otro club, y se va a dar. Y te cuento que hablaba bastante con Miguel Ángel, pero nunca yo quería, o sea, él nunca me quería dar la noticia de que voy a llegar a Charlotte, voy a llegar a Charlotte en el 2022. No, igual eso se lo hablé a mi representante, que si tenía una respuesta antes, que no me la dijera porque quería terminar el año bien. Pero tú sabes cómo es allá, y se comenzaron los rumores, se enteraron todo el mundo que ya era oficial, era oficial, era oficial, y así fue. Claro. Bueno, Jordi, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí, cuéntanos un poquito el tema de la ciudad, que usted decía que es grande, no es tan pequeña, el ambiente, ¿es adaptado rápidamente? Bueno, la verdad, a la ciudad, te comento, muy linda, muy tranquila, sales con tranquilidad, no hay ningún problema, toda la gente es educada. Y eso te llama mucho la atención, ¿no? Y de ahí el resto de cómo me voy adaptando al equipo, la verdad, te cuento que me costó, al principio me costó. Como lo dije anteriormente, una entrevista aquí, que me costó los ritmos. Para mí, te lo digo a mí, sinceramente, el fútbol de acá es más intenso, se corre más. Y eso fue lo que me costó, ¿no? Por eso no jugaba, no jugaba los primeros partidos. ¿Qué es lo que más le pide el técnico, Miguel Ángel Ramírez? Que usted lo conoce, por supuesto, eso a veces ayuda un poco, pero ¿qué es lo que más le pide, lo que más le pedía para que usted pueda mejorar y pueda ganarse ese puesto? Bueno, a mí lo que más le pide es que sea más intenso. Aquí no hay tiempo para pensar. Aquí ya te dan el balón y ya te caen dos, tres. Es como allá que lo agarraba, podía girar, conducir y toda la cosa. Y me dijo que cambiara ese chico. Y poco a poco lo fui cambiando y ahorita estoy demostrando poco a poco lo que soy. Muy bien. Oye, y marcó un golazo. Cuéntanos un poquito el tema del gol. Quiso marcarlo, ha ensayado de esa manera, pegarle así. Usted siempre te ha tenido buena pegada, un jugador muy responsable en aquello, ¿no? Mucha jerarquía. Pero pensó poner un centro, se le fue así o la quiso meter de esa manera. Cuéntanos un poquito sobre ese gol olímpico que marcó. Bueno, te lo voy a repetir lo que le dije acá también, que lo vine practicando toda la semana con Ben Bender, el chico y el profe Miguel, que él es el que está encargado de eso, de la pelota parada. Y toda esa semana le di, le di, le di, le dije que iba a marcar olímpico. Ah, ya. Muy bien. Es decir, más o menos ya lo tenía en mente, ¿no? Un poquito planificado allí, como podríamos manifestar. Pero le salió bien, ¿ah? Y marcar el gol ahí en ese estadio con bastante gente es increíble, la verdad. Si hay un momento en que pudiera estar acá, lo vas a notar y vas a decir que, de verdad, que es una sensación muy, muy linda. Bueno, ¿qué le dice la hinchada ecuatoriana, la hinchada de liga, la hinchada a niveles generales, Jordi? ¿Cuál es su mensaje para la hinchada que está pendiente de usted, que nos representa de muy buena manera a nivel internacional? Bueno, la hinchada de liga que siga apoyando a la gente, que no se caiga y que no sea solamente un partido que llene el estadio, porque, como lo dijo Méndez, es otra cosa jugar con estadio lleno a que con 20.000 personas que sigan apoyando a muerte, no solo por un partido, van a ir todos, se van a llenar el estadio. Yo creo que tienen que ser así siempre, ¿no? Para que el equipo esté arriba, ellos también tienen que estar ahí, 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 pese a la derrota. Y a los hinchas ecuatorianos, nada, mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga, ¿no? Oiga, Jordi, a propósito, porque acá hay la interrogante, es que se quede un técnico ecuatoriano, que le den chance de ser entrenador a Méndez, o que traigan un técnico a nivel internacional. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Bueno, mi pensamiento, la verdad, que si fuera por mí, yo me quedaría nomás con Méndez. Darle la confianza a Méndez este año y pase lo que pase, aguantar lo que, aguantar la ola que es la ola de arena, ¿no? Bueno, claro. Si bien se triunfa o qué mismo, pero me gustaría que siga Méndez ahí. Oiga, Jordi, tengo una curiosidad final, agradeciéndole mucho por la nota. Yo recuerdo que en los últimos partidos con Liga, usted no estaba, a pesar de que era titular y buen jugador y todo lo demás, pero no lo ponía y se habló mucho en ese tiempo. ¿Era por cuidarlo? ¿Porque ya estaba arreglado? ¿Era así, en realidad? Que no jugaba los 90 minutos, a veces no estaba dentro del equipo titular. ¿Qué mismo pasó en ese momento? Cuando estaba por titular. Bueno, la verdad que, te lo digo así, hasta ahora yo no entiendo por qué. Porque fue, o sea, ya todo se estaba dado, pero... Te lo digo así, clave. Hablé con Miguel Ángel y yo le dije, Miguel Ángel, ¿sabe qué? No me voy a cuidar, voy a terminar bien, voy a terminar todos mis partidos. Y él me dijo, sí, termina tu partido tranquilo, pégalo de la mejor manera, entrega todo. Lo último que te queda ya, ya te vienes para acá. Y yo jugando, un día llegué y me sacaron. Y de ahí no entendí el por qué. Y ya, y ahí no estaba ni enojado ni nada. Nunca pidió una explicación, nadie le dijo nada, pero usted se imagina que por allí internamente, entre directivos, entre lo que hicieron la negociación, algo me imagino que hablaron, ¿no? Bueno, la verdad que no sé, ahí sí no te puedo decir algo porque no sé si habrá habido alguna palabra o qué, pero la cosa que te digo, así fue. Muy bien, Jordi, le quiero agradecer mucho. Le mando un abrazo, gracias por una nota. Sé que usted no es de hablar demasiado. Por allí alguna entrevista ya en Estados Unidos, sí. Creo que digo nada más, pero para los medios ecuatorianos no he hablado. Así que le agradezco mucho por esta nota para el canal del fútbol. Y gracias, le mando un abrazo y que siga representándonos de la mejor manera. Ojalá llegue la hora de esa lista y esté en el campeonato del mundo. Un abrazo, Jordi. Ya, hermano, muchas gracias, ya saben. Saludos ahí para el canal del fútbol. Mando un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Muy bien, nuestro invitado ha sido Jordi Alcíbar, jugador del charlot de la MLS de Estados Unidos. Nuestro invitado.